del doctor Juan Rivera Domarco, director general del Instituto Nacional de Salud Pública, quien por un compromiso de última hora, un llamado del secretario, no nos podrá acompañar. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro seminario institucional que el día de hoy organiza el Centro de Investigación en Sistemas de Salud. En este seminario vamos a presentar el libro Mexico Health System Review, que es organizado por nuestro instituto y los observatorios norteamericanos y europeos en sistemas y políticas de salud. Los observatorios son redes de colaboración de investigadores, centros de investigación, gobiernos y organizaciones de salud que promueven la toma de decisiones en sistemas y políticas de salud y para favorecer las decisiones basadas en evidencia. Los observatorios realizan evaluaciones y análisis de sistemas de salud y sus cambios y trayectorias y se involucran con los tomadores de decisiones. Este libro forma parte de una serie de publicaciones tituladas Health Systems in Transition, por eso fue sigla aquí, y es una iniciativa dirigida por el Observatorio Norteamericano de Sistemas y Políticas de Salud de la Universidad de Toronto. Alineado con las publicaciones de la misma serie sobre los sistemas de salud de Canadá y Estados Unidos y al igual que las pertenecientes al Observatorio Europeo de más de 50 países de la región, su objetivo es describir de manera sistemática y comparable entre países el funcionamiento de los sistemas nacionales de salud, sus reformas y las iniciativas iniciativas de políticas en desarrollo o en implementación y se actualizan periódicamente. Para México, esta es la primera publicación de la serie, en colaboración académica entre la Escuela de Salud Pública Dallalana de la Universidad de Toronto, el Instituto Nacional de Salud Pública de México y la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California de San y tiene como propósito promover información basada en evidencia, como decía previamente, sobre las políticas del sistema de salud de nuestro país a nivel nacional, pero también subnacional. La presentación de este libro se honra con la presencia del doctor Gregory Marchildon, quien es editor del libro y director del Observatorio Norteamericano. Asimismo, tendremos a cuatro comentaristas muy distinguidos, los doctores James Fitzgerald, director de sistemas y servicios de salud de la Organización Panamericana de la Salud, la doctora Carmen García Peña, directora de investigación del Instituto Nacional de Geriatría, el doctor Julio Fren, autoridad global en el campo de sistemas de salud, presidente de la Universidad de Miami y director fundador de nuestro instituto, y el doctor Joseph Figueras Maimor, director del Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas de la Organización Mundial de la Salud. Miguel Ángel González Bloch, quien es autor principal del libro que hoy se presenta, investigador de la Universidad de Anáhuac, investigador honorario del Instituto Nacional de Salud Pública y director del Observatorio Norteamericano en México, resaltará algunos aspectos relevantes de la obra. Pues nuevamente les doy la bienvenida a este selecto grupo de comentaristas y a las y los participantes de este seminario institucional. Para iniciar, en primer lugar, el doctor Gregory Marchindon presentará el contexto de los observatorios y la relevancia del Observatorio Norteamericano. Adelante, por favor, doctor Maimor. Gracias. Es un honor estar con ustedes esta tarde. Desafortunadamente, mi español no es perfecto, obviamente, y entonces voy a presentar en inglés. And I'm going to just bring this on screen as quickly as I can. And okay, thank you very much here. And I am trying to change slides, but it's not seeming to allow me. There we go. I want to reiterate my thanks for the opportunity to present the book today, and Miguel and his colleagues for all of the work that they have done on this stupendous book. And the origins of this is actually in the European Observatory and originates with the country studies that have been done for many years now for the European Observatory and the WHO show in a series known as the Health System in Transition series. And Canada was part of this series fairly early on. The United States has joined more recently. And Mexico is now a part of this hit series. So we're very pleased to see Mexico as part of the Health System in Transition studies. The aspect of this is that that is so interesting is that North America, because it's not in Europe, generally is not included in terms of analyses of European countries. And yet, it's a comparison that is extremely important. The European environments, obviously, very diverse now, and the countries that belong to the European Union and those that are close to the European Union are very diverse in terms of income levels. And because of that, there are more opportunities for comparison. And so having Mexico as part of the Health System in Transition series is very important because it really facilitates these comparisons. In 2017, the North American Observatory and Health Systems and Policies was set up as a sister organization from the beginning to the European Observatory, in part because we wanted to truly plant the idea of comparative work within the North American environment. And we chose to focus on North America because there were three federations that shared some aspects in common, including the fact that there was a trend in all three federations for more and more health system responsibility to flow to the subnational units, the states in the United States and Mexico and the provinces in Canada. Now, they start from very different positions. Canada is a very decentralized federation. Mexico is a much more centralized federation, and the United States is somewhere in between. But they share common trends in terms of the movement in the long term towards greater decentralization, particularly when it comes to health systems. And when you're trying to figure out what is the health system steward in these systems, you very much have to take the subnational level of government very seriously. The North American Observatory has worked very closely with the European Observatory on these studies in this round, and I want to go into some of the background as to what has been done. But before I do that, I also want to make it clear that this has not been the only work of the North American Observatory in terms of comparative studies. And again, and Joseph perhaps will speak to this more, based upon an initiative that the European Observatory and its partner organizations initiated some time ago on health system response monitor for COVID-19, we decided that we needed something similar for North America. So using the template that had been already generated in Europe, we applied it to the three North American countries. And we posted these studies on our website, and we think they're of extremely valuable resource for decision makers in all three countries. And we hope to do more of these North American cross country comparisons with time in other areas as well. Now, why Mexico, Canada, and the United States? A good question, because they seem like extremely different health systems across the three countries. And you have to actually be on the obvious differences, particularly when it comes to universal health coverage. It's important to look at where there are, in fact, some similarities. And there are important similarities, particularly in a bilateral level of certain health system features that Mexico shares in common with the United States or that Canada shares in common with the United States. Also, the fact that all three countries, much more so than Western European countries, have some very marginalized and poor populations that they're trying to serve. So whether you're talking about indigenous people in all three countries or certain racialized minorities, we face greater challenges in these countries than what you might see in Western Europe. And so we share, in a sense, a common problem. At the same time, it's important that all comparative studies be very well versed in the differences in terms of the systems. So that the comparative studies will ultimately have some value to be able to pick out what are, in fact, institutional differences versus what are perhaps policy or leadership differences, as well as what are the possibilities in terms of reform given those institutional differences. So we produce these three studies late in 2020 for the WHO and the European Observatory. And they're available free of charge on the website. And as well, they're distributed through the health systems policy monitor, which is much more interactive. And I encourage you to go to that website www.hspm.org. And these country studies can also be found there. These studies are all based upon a template that has gone through a number of revisions over time. The work has largely been done within the European Observatory. And we greatly benefit from this enormous legacy of the work that has been done over decades by the European Observatory. And the template itself is 80 pages of definition of terms and direction in terms of the areas that need to be covered. And we adopt a template as close as possible to the template in the organization that's been worked on for many years by the European Observatory. And so you see this organized according to the chapters in the HIT template. The first is on organization and governance. The second is on financing, then fiscal resources and human resources, then the provision of services. Finally, the main reforms, health reforms in a system looking at trends, and finally, and most important of all, an evaluation of the health system. I also want to take this opportunity to announce that all three of these studies are coming out in book form by the University of Toronto Press in the coming weeks. Canada is appearing, Canada is appearing, I think, in the next few days, Mexico will be in about two to three weeks, and the US study will be, unfortunately, delayed till the beginning of June, because I think it's twice as long as the Canada and the Mexico studies. But I want to thank Joseph, the European Observatory and the World Health Organization for allowing us to reproduce these as actual books with indexes by the press, because this allows the book to get into a hard form into the classrooms in North America. And the Canada study and the Canada study and to some extent the US study have already been used as a material but particularly the Canadian study because it was available in book form before. And this should be extremely useful for instructional purposes, and not just in basic courses, in terms of undergraduate courses, but also for more applied courses involving health providers who are taking mainly clinical courses but they're required to take a basic course on their health system in their particular country. And the HIF study and the HIF study and the format is perfectly suited for that kind of use. So I look forward to that coming out and I hope that at some point the Mexico study will be produced in Spanish and will come out in book form in Spanish through perhaps an academic press or something similar in Mexico. So on that point I want to say muchisimas gracias and thank you for allowing me to make these introductory remarks. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Marchidon, for this complete panorama of the HIFs that he offered us. Now I would like to make a brief introduction to the publication of Mexico. This book showed light in December of 2020. If the content covers information available for the year 2019, the dynamic of health policies, and mainly in the present time, it is necessary to analyze the permanent analysis of the system of health. As the first publication of the series in Mexico, the authors propose their content as a basic basis that allows us to give continuity to the analysis of the development of the health system. And provide support for the improvement, improvement or generation of health policies. The content of the book follows the structure of all the publications of the series, as already explained by the doctor Marchidon. It includes, as an introduction to the rest of the chapters, the geographical context, economic and political context of the country, as well as information on the health conditions of the population. The main blocks constitutives of the health systems have been discussed in a range that includes, from public health, primary or ambulatory care, the hospital care care and emergency care, the pharmaceutical care care, and other types of care care that, although it is incipient in Mexico, its relevance enables its follow-up in terms of the potential inclusion in health policies. For example, the treatment of the long-term care care, the 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 mental health care, and the complementary care and alternative care. Finally, it is available as the main reforms of health care of the last two decades and its results, as well as possible future developments, to close with a detailed diagnosis of all the blocks and the general conclusions derived from the analysis. For the beginning of the COVID-19 pandemic, the book was found in its last revision, and even in this stage, it was possible to include a post-screen that, in June of 2020, gave us the conditions of the health system to answer the response to the emergency sanitary emergency, and a brief reflection of the policies of these conditions. With this brief contextualization of the work, we will now pass the word to the comments of the extractors integrated from the MESA. We have organized the order of the presentations to hear first the comments of the Drs. Cixi Aral, Garcia, Peña and French, about the HIT Mexico. Posteriormente, we have reflections of the author principal, Dr. Miguel Ángel González Bloch, to conclude with the presentation of the Dr. Figuera, regarding the relevance of these exercises editoriales, with comparative goals, between countries of a same region and a global level. So, we hope that for you, these contributions relevant of our commentaries are interested in the interest. So, I would like to start with Dr. James Fitzgerald, Director of Systems and Services of Health of the Panamericana of Health. Go ahead, Dr. Fitzgerald. Dr. James Fitzgerald. He's on mute, Dr. Perdón. Buenos días. Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Soy James Fitzgerald, director del Departamento de Sistema y Servicios de Salud de la OPS. Dr. Morales, quería aclarar ahora si quería mi intervención general sobre el documento o solamente para saludar a todos? Su intervención, por favor, y sus comentarios del libro. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, ahí voy a empezar. Mira, primero es un gusto estar con ustedes hoy y quería felicitar al equipo que ha trabajado en este documento, de ver tantos colegas con quienes hemos trabajado durante muchos años, no solamente en México, pero en muchos otros países de la región y además en Europa. Así que realmente es un placer estar con ustedes hoy mismo. Mira, México ha tenido avances importantes en materia de salud en los últimos 20 años. de acuerdo a las cifras que tenemos, la esperanza de vida en el año 2019 era en promedio de 75.1 años, lo que representa un incremento de casi 10 años respecto a 1980, cuando en este momento era de 66 años. Estos son los datos de los proyectores de población mexicana de 2016 a 2050. Así mismo, entre el año 2008 y el año 2018, se observa una mejoría notable en el exceso de servicios de salud, reflejada en una disminución de casi 41% en la carencia de estos servicios, de acuerdo a la encuesta nacional de ingresos y gastos a hogares de 2018. Ahora llegó la pandemia, la pandemia de COVID-19, que en el transcurso del año 2020, el sistema de salud mexicano se enfrentó con muchos retos. Además, realizó un enorme esfuerzo de expansión en cuanto a la prestación de servicios de salud, la asignación de personal, con un incremento de más de 400% en su capacidad de atención en las unidades de cuidados intensivos. Fue también el primer laboratorio de referencia en América Latina en implementar el algoritmo de tamizaje de diagnóstico conformatorio de COVID-19. Ahora, estos son los que han logrado. No obstante, el sistema de salud mexicano enfrenta aún desafíos muy grandes y retos que realmente la pandemia de COVID-19 ha expuesto. En el ámbito epidemiológico, sabemos todos que las enfermedades crónicas, sobre todo los cardiovasculares, diabetes, hipertensión arterial, y su principal factor de riesgo, la obesidad, se han incrementado de forma sostenida a lo largo plazo de los últimos años. Infelizmente, posicionando al país como la segunda nación como más personas obesas solo por debajo de Estados Unidos, de acuerdo a los datos del OCDE. Ahora tiene una tasa de obesidad de 33% por la población general y la proporción más alta de sobrepeso u obesidad en población adulta, comprometiendo la sostenibilidad del sistema de salud. Este perfil epidemiológico ha tenido un serio impacto en la mortalidad por COVID-19 en el país, ¿cierto? A julio de 2020, el 77% del total de personas que murieron por COVID-19 en México tenía diabetes, hipertensión u obesidad de acuerdo a las cifras de la Secretaría de Salud. Por otra parte, y a pesar del enorme esfuerzo de reconversión de los desarrollamientos y expansión de la capacidad de previsión de atención crítica, la profunda segmentación y fragmentación del sistema de salud mexicano ha dificultado la implementación de protocolos comunes de manejo clínico y bioseguridad, lo cual ha conducido a una gran variabilidad en los esquemas de tratamiento, en el uso innecesario y, diría, peligroso y poco racional de medicamentos en base en evidencia, y en una insuficiente aplicación de este tejido de control de infecciones que ha resultado en una alta tasa de contagio entre el personal de salud. Las desigualdades que genera este tipo de sistema de salud no solo son profundamente injustas, sino también que son evitables con una política pública más adecuada dirigida para reducir el nivel de segmentación y fragmentación del sistema. La situación que vive México es también la realidad de la mayoría de los países de la región de las Américas, que es la segunda región con el nivel de iniquidades en el ingreso más pronunciado del mundo, en donde sus sistemas de salud tienden a reproducir las iniquidades sociales. Ahora bien, el proyecto de transformación del sistema de salud mexicano, que se inició a principios de 2020, tiene por objetivo disminuir del menos 30% de las barreras de acceso y aumentar del menos 30% de los presupuestos públicos destinados al primer nivel de atención, en la idea también de avanzar hacia una mejor integración en la prestación de servicios entre las entidades participantes en el sistema de salud y así en más salud y bienestar. Igualmente, la pandemia, creo, del COVID-19 ha demostrado claramente la importancia de la rectoría de gobernanza, la centralidad del rol del Estado en salud y en coordinación con otros sectores y la urgencia de robustecer la resiliencia de los sistemas de salud. En este sentido, la OPS está ahora en este momento trabajando con los países en un documento política que tiene tres ejes. El primer eje sería de acelerar la recuperación de los logros perdidos en salud, con la expansión de los sistemas de salud basado en la APS, en la atención primaria de salud, la organización de los servicios de salud en redes más resolutivos, menos fragmentados y más adaptables, respondiendo a las necesidades de las poblaciones durante las emergencias de salud pública, pero también en tiempos, diría, más normales. El segundo eje sería de fortalecer la capacidad de salud pública de los países, la función esencial de salud pública, la implementación e integración de los reglamentos sanitarios internacionales. Las acciones en salud pública en este siglo XXI tienen que responder mejor a la conjunta de necesidades diferenciadas de salud que tenemos, con una base de población como individual, la proyección y promoción de salud y los factores riesgos, y, por supuesto, la determinante social de salud. Y debería también construir el desarrollo del sistema de salud que son más preparados para futuras pandemias. Y, finalmente, necesitamos abordar el tema de financiamiento del sistema de salud y la protección social, sistemas y mecanismos que siguen totalmente subfinanciados en las Américas, con bajo nivel de financiamiento público, con altos niveles de gasto o bolsillo en el punto de prestación de servicios. Equidad y eficiencia son principios básicos que aún son lejos de atingir en las Américas. Entonces, si bien los países de la región, inclusive México, han avanzado en el camino hacia el acceso universal de salud, y la cobertura universal de salud, es cierto que hay mucho por hacer. Este tipo de investigación, este tipo de publicación, son altamente importantes para crear y iniciar el debate al respecto. Y realmente queremos felicitar a los autores y el observatorio para lanzarlo aquí. No nos cabe duda de que México está avanzando, no nos duda de que los países están avanzando, pero ahí necesitamos acompañarle mucho en este camino allí en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fitzgerald, por presentarnos de manera tan clara los retos de los sistemas de salud de la región, incluyendo México, y las alternativas, los caminos que el sistema de salud tiene que abordar como obligado para poder responder a sus responsabilidades. Gracias de nuevo por este panorama. Les recuerdo que tenemos el chat para preguntas, comentarios a las presentaciones. Vamos a tener, esperemos tener un poco de tiempo para tener un intercambio con todas y todos los participantes. Así que las y los invito a que nos hagan comentarios y preguntas. Vamos a continuar con la participación de la doctora Carmen García Peña, directora de investigación del Instituto Nacional de Geriatría, con sus comentarios. Por favor, doctora García Peña. Muchas gracias, buenas tardes. Yo voy a enfocar mis comentarios, voy a leer un texto que preparé, revisando cada uno de los capítulos del texto con algunos comentarios. Primero, pues muchísimas gracias al doctor González Bloch y al equipo de autores por la invitación que me hacen para comentar esta obra muy importante. Y mi especial agradecimiento a la doctora Reyes Morales, muy estimada colega de hace ya muchos años, a quien le tengo un gran respeto. Primero quiero empezar con una felicitación al equipo de autores que han conseguido. Me parece que un texto muy sólido, bien sustentado, de interesante lectura, que seguramente va a ser un referente obligado. Es evidente el trabajo y la dedicación que hay detrás de este libro. El sistema de salud mexicano ha sido motivo de debate y de discusión académica y política muy frecuente en los últimos lustros. Se han publicado múltiples reportes y evidencias de diferentes grupos e instituciones y cada vez que hay un cambio de sexenio estas discusiones intensifican. El año pasado, como consecuencia inevitable de la pandemia y la instalación del Insabi, el tema de nuestro fragmentado, inequitativo e ineficiente sistema de salud volvió a ponerse en la mesa, tal vez con más intensidad que en otras ocasiones. En este contexto, la aparición de este libro, México, revisión del sistema de salud 2020, que forma parte de la serie del sistema de salud en transición, no podría haber sido más oportuno. Completa la triada del continente americano, del continente del norte de América, y es el primero en la serie que toca a un país latinoamericano. Ojalá que constituya también, se constituya en un punto de partida para muchos otros países de la región. Siete capítulos, con un postscript sobre la respuesta a la pandemia de COVID-19, 221 páginas y más de 300 referencias, constituyen esta obra. El libro inicia con un resumen ejecutivo que me pareció realmente excelente. Es difícil resumir en 10 páginas del complejo sistema de salud mexicana. Los autores deciden señalar en esta síntesis los puntos clave que representan retos o más bien obstáculos de gran magnitud que impiden que el sistema de salud contribuya al más alto nivel de salud posible en los mexicanos. Esta sección logra ser una síntesis precisa y exacta de los escenarios que prevalecen, que seguramente va a ser muy citada por estudiantes y por investigadores. La introducción presenta el contexto geográfico, sociodemográfico, económico, político y de salud de México. Sin duda es una imagen objetiva y real del país. Debo decir que a mí personalmente me hubiera gustado que se presentara con mayor énfasis el proceso acelerado y reversible de envejecimiento. Si uno analiza la población de 60 años y más del censo 2020 y la compara con la proporción de niños de 5 años o menos, el número y la proporción de personas adultas mayores superan ya la de niños y en menos tiempo del esperado alcanzará México este famoso 14%. En cuanto al estado de salud, hablar de esperanza de vida saludable o de años perdidos por discapacidad sería una consideración importante. El punto crucial no es la longevidad en sí misma, sino los años vividos con dependencia. Y sabemos que más o menos 5 años en promedio los mexicanos vivirán en general con una discapacidad al final de la luz. Habría también que considerar que algunos motivos de morbilidad no aparecen en las estadísticas de salud, no porque no representen una creciente carga, sino más bien porque no se diagnostican, no aparecen. Tal es el caso de la demencia, la depresión, la fragilidad, entre otros. Admito claro que estos comentarios son más por el sesgo de mi interés profesional, pero reconocer que el envejecimiento es uno de los más importantes cambios demográficos que impacta ya la gestión y operación del sistema de salud me parece muy importante. Del segundo capítulo, organización y gobernanza, resalto la sección de desarrollo histórico que me pareció realmente fantástica, muy buena. No ubico ninguna descripción tan detallada en ningún otro texto. Esta sección es atinada además también porque intenta explicar, al menos sin parte, por qué en México se tomó el rumbo que se tomó, quién y cómo se tomaron las decisiones en salud. Tarea que evidentemente no es nada sencilla. El capítulo 3 de financiamiento presenta en una primera parte los datos que ya no nos sorprenden a los mexicanos en cuanto a gasto en salud. Por supuesto, las comparaciones internacionales presentadas, si bien son muy importantes, no nos resuelven del todo la pregunta de cuánto es lo que se debe de gastar en salud. Hay algunas anotaciones desde mi punto de vista valorativas, como la reducción significativa del gasto de bolsillo por la reforma general del año 2003, que podría haberse contextualizado mejor. En realidad, el gasto de bolsillo se mantiene alto y sigue siendo uno de los principales problemas de nuestro sistema. Basta ver el crecimiento exponencial en atenciones otorgadas por los consultorios de farmacia. El capítulo 4 de recursos físicos y humanos presenta a detalle preciso todos los posibles componentes del sistema, incluyendo desde unidades de atención privada que habitualmente no son analizadas, hasta expediente clínico, electrónico y sistemas de información, inclusive la situación de la certificación de los especialistas y la escasa coordinación existente entre la formación de recursos y las instituciones receptores. Deja claro la inequitativa distribución de recursos humanos entre estados del país. El capítulo 5 presenta la provisión de servicios. Algo que me resultó realmente muy interesante es la reseña de una persona en su peregrinar por el sistema de salud, porque toca y presenta de manera directa la dura realidad que viven muchos mexicanos en la búsqueda de atención a la salud. Si bien los autores han hecho un excelente trabajo presentando toda la cadena de provisión de servicios, me permito opinar que en el caso de atención de urgencias me parece que la situación es mucho más desalentadora que la que se presenta. En sus leyes las instituciones de seguridad social no incluyen la atención prehospitalaria y los servicios de traslado de urgencias públicos no son suficientes, por lo que los servicios privados sin regulación y estándares de actuación se suman a la provisión de servicios, siendo esto un punto crítico del sistema. Y claro, me pareció muy atinado que los autores incluyeran la discusión relativa a cuidados de largo plazo y anotaran la falla del Estado en cuanto a la ausencia de un sistema de cuidados. Las principales reformas de salud son presentadas en el capítulo 6. Los autores analizan con total objetividad, creo yo, la reforma más importante de los últimos años, el sistema de protección social en salud, y nos hace ver la enorme dificultad que implica innovar en salud y la distancia que existe entre la planeación de una reforma y la implementación, distancia que a veces es casi imposible de acortar. El capítulo termina con una discusión sobre el futuro, creo que es un enorme acierto presentar en qué puntos en el momento actual hay relativo consenso, por ejemplo, servicios públicos disponibles sin importar la situación laboral, y en cuáles no, por ejemplo, el rol del sector privado. El libro cierra en su último capítulo con una valiosísima discusión sobre la evaluación del sistema y señala con mucha exactitud algunos puntos que podrían sintetizar la situación del sistema de salud mexicano. Uno de los puntos críticos que se indican como principal obstáculo para un sistema universal de salud y con el que yo estoy de acuerdo es la fragmentación del sistema. Habría tal vez que acotar que también es un obstáculo enorme la profunda desigualdad en nuestro país como una razón estructural. Yo quisiera cerrar diciendo que la salud es un asunto político. Decir que la salud es un asunto político es remarcar que la salud no se da ni se entiende en un vacío. La salud es social, es contextual, es histórica, es contingente. Este texto nos invita a discutir y entender lo que hay detrás de la volatilidad de cada sexenio, qué es lo que ha hecho que México sea un país con un sistema de salud fragmentado en eficiente, cómo regulamos y cómo gestionamos la salud. El libro seguramente será muy importante para entendernos y proponer un nuevo rumbo. Yo felicito sinceramente a los autores por el evidente esfuerzo que implicó completar este texto. Sé que se requiere de una cierta dosis de valentía porque una vez que se publica, en cierto sentido, el texto ya no es de ustedes, es de los que lo leen, lo critican, lo analizan, lo absorben, lo estudian. Mil felicidades a los autores porque me parece que son esencialmente impulsores de ideas. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora García Peña, por este minucioso análisis crítico de los apartados del libro. Realmente el libro ya al publicarse ya requiere actualización. Siempre ese es uno de los grandes retos y seguramente estos puntos que usted nos hace notar van a ser muy importantes para las futuras ediciones. Gracias de nuevo por sus afinados comentarios. Gracias a ustedes. Muy bien, pues ahora me placer darle la palabra al doctor Julio Fren, quien como siempre nos acompaña y como fundador, director fundador de nuestro instituto y presidente de la Universidad de Miami y además un gran experto en el área de sistemas de salud, pues será muy importante su participación. Adelante, por favor, doctor Julio. Muy, muy buenas tardes a todos y a todas. Realmente me complace mucho participar en este seminario del Instituto Nacional de Salud Pública, dedicado a la presentación de este libro. Le quiero agradecer muy especialmente al doctor Juan Rivera, director general del Instituto, su invitación. Y quiero empezar felicitando, como lo han hecho los que me han presidido en el uso de la palabra, a los autores. Felicitando a los autores de este realmente espléndido libro y en particularmente a los autores que hoy nos acompañan, el doctor Miguel Ángel González Bloch y la doctora Hortencia Reyes. El tema del análisis comparativo de los sistemas nacionales de salud me ha acompañado durante toda mi vida profesional. Como estudiante leí con enorme interés el libro seminario del profesor Milton Roemer, Perspectiva Mundial de los Sistemas de Salud, de hecho, que se tradujo al español. Recurrí con muchísima frecuencia a los perfiles de sistemas de salud de América Latina y del Caribe, que elaboraba la Organización Panamericana de la Salud. Vi nacer y he seguido con enorme interés el Observatorio Europeo de los Sistemas y Políticas de Salud, que ha dirigido con gran acierto Josep Figueras, aquí presente. He leído varias veces las revisiones de los sistemas nacionales de salud que ha hecho la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y durante dos años y medio tuve el honor de trabajar en la Organización Mundial de la Salud como director ejecutivo a cargo de Evidencias e Información para las Políticas, bajo el liderazgo de la doctora Guru Brodland, donde hicimos un ejercicio integral para evaluar el desempeño de todos los sistemas de salud en el mundo, que, entre otras publicaciones, dio lugar a un muy controvertido informe mundial de la salud en el año 2000, justamente con este tema del análisis comparativo. Y aún ahora que he migrado más bien al mundo de la educación superior, sigo consultando con gran frecuencia, por ejemplo, los sistemas que elabora regularmente el Commonwealth Fund y, desde luego, publicaciones similares. También, cuando me tocó ser director del Instituto Carso de la Salud en los años 2007 y 2008, participamos ahí en el diseño y elaboración de lo que se llamó Atlas de los Sistemas de Salud de América Latina y el Caribe, que incluyó el mapa de 17 sistemas nacionales de salud de toda la región, América Latina y el Caribe, incluyendo el mapa del Sistema de Salud de México. Así es que, en síntesis, felicito al Observatorio Norteamericano de Sistemas y Política de Salud y al Observatorio Europeo de Sistemas y Política de Salud por mantener tan activa y en tan alto nivel de calidad esta tradición intelectual esencial, tanto para el avance del estudio riguroso de los sistemas de salud como un campo del conocimiento, pero también este ejercicio que es la base para el aprendizaje compartido entre países a fin de que puedan, en primer lugar, evitar repetir los errores de otros países, y, en segundo lugar, no adoptar, sino adaptar los avances que otros hacen para mejorar los sistemas nacionales de salud. En este contexto, el libro que uno reúne realmente hace una aportación extraordinaria. Puedo decir, sin temor a equivocarme, que se trata de la revisión más exhaustiva que se ha hecho del sistema de salud del país, de México. En primer lugar, debo señalar que los trabajos que se han dedicado a este tema, los trabajos previos, han solido concentrarse en el sector público, pero este libro, además de hacer eso, describe también con gran detalle los diferentes segmentos del sistema de salud de México, tanto en el dado público, pero también en el sector privado, haciendo el análisis de recursos humanos, clínicas, hospitales, hospitales de distintos tamaños, etcétera, este gran y heterogéneo sistema de salud. Y también, como ya se ha señalado, aborda temas en capítulos que, contiene capítulos que abordan temas que no siempre se les da la atención requerida. Por ejemplo, y algunos que preponderantemente se prestan en el sector privado, como serían los servicios dentales. Y luego estas áreas que están emergiendo ante el cambiante perfil epidemiológico del país y que nuevamente han sido descuidadas en otras revisiones, como son los servicios de salud mental, los cuidados paliativos. Fue para mí una muy grata, bueno, no diría sorpresa conociendo a los autores, pero sí fue muy gratificante ver la muy detallada descripción y discusión del diseño, la implantación y el impacto del sistema de protección social en salud que operó en México entre 2004 y 2018. Este sistema, a lo largo de todos esos años, amplió de manera importante el gasto en salud, extendió la protección social en salud a más de 50 millones de mexicanos, pobres la gran mayoría de ellos, y redujo de manera importante la prevalencia de gastos catastróficos y empobrecedores. Es cierto que el gasto total de bolsillo se mantiene muy alto, pero también bajo ese, lo más importante, sin embargo, fue el impacto en el gasto catastrófico de bolsillo, que es el que realmente importa más. El otro también importa, pero ese es el que importa. Y esa reforma, que fue un primer intento, que siempre fue conceptuado como una reforma de medio camino, pero fue un primer intento de corregir el pecado original, el que está en el origen del sistema contemporáneo de salud, que es la segmentación de acuerdo con la posición ocupacional de las personas. Y que dio lugar a que después de 60 años de ese sistema, seguíamos en un país dividido casi exactamente a la mitad entre aquellos trabajadores asalariados y sus familias que disfrutaban los beneficios de la seguridad social y los trabajadores no asalariados y sus familias que estaban excluidos de cualquier mecanismo de protección financiera o de protección social más ampliamente en materia de salud. Fue el primer intento sistemático para eliminar el criterio laboral en el diseño del sistema de salud, creando un mecanismo que se homologó en ley a las disposiciones financieras que antes estaban reservados solamente para los derechos habientes de la seguridad social y le dio el mismo estatus y la misma arquitectura financiera a los trabajadores más asalariados. Fue una reforma de medio camino porque el siguiente paso era muy claro, era dar el siguiente paso hacia la integración total, pero ese fue un paso muy significativo en esa dirección. Sin embargo, ya a partir de la última parte, la última mitad de la década pasada, el sistema de salud mexicano empezó a enfrentar nuevos y muy importantes retos que requerían de un ajuste de las políticas de salud que se habían implementado en los 15 años previos del sistema de protección social en salud. Estos nuevos retos se expresaban sobre todo en la existencia de una creciente brecha entre la demanda y la oferta de servicios de salud. La demanda estaba aumentando a gran velocidad, mientras que la oferta estaba estancada y se estaba deteriorando. En primer lugar, este aumento de la demanda obedece una dinámica muy intensa, el aumento de la población total, más importantemente al cambio en la estructura por edades, llamado envejecimiento poblacional, y finalmente al avance de la transición epidemiológica con una creciente carga de enfermedades crónicas, sobre todo no transmisibles, enfermedades crónicas, en un sistema que tenía que rediseñarse para aliviar con la cronicidad. Eso en el lado de la demanda. En el lado de la oferta, lo que vimos es que el mecanismo financiero, que es lo que introdujo el sistema de protección social, ese mecanismo homologado que permitió que el presupuesto dedicado a la salud de la población no asalariada creciera cuatro veces, se multiplicara por cuatro en términos reales, o sea, ajustados por inflación, en el periodo en que estuvo vigente el sistema de protección social, eso se empezó a deteriorar y vimos por primera vez a partir de 2015 las primeras reducciones de gasto público en salud, especialmente para la Secretaría de Salud, que interrumpió ese incremento sin precedentes que se había dado por el mecanismo financiero sostenible que se escribió en la Ley General de Salud y que dio lugar al Seguro Popular y permitió los avances. Entonces estos retos, tanto en el lado de la oferta como la demanda, nos toman justamente en el cambio de administración y había una gran expectativa aún durante el periodo electoral de 2018, por cuál sería la siguiente generación de reformas. La nueva administración que entró en funciones en diciembre de 2018 optó no por un ajuste, ese ajuste de políticas que había dado, que requería un análisis tan cuidadoso e innovador como había sido la reforma del 2003, sino más bien por un cambio muy precipitado que supuso, que también interrumpió una tradición de construir sobre lo que había y en vez de eso planteó la desaparición del sistema de protección social en salud y sobre todo, y creo que esto es lo que pone muy vulnerable al sistema ahora, destruyó el mecanismo financiero que había sido el motor de esos incrementos y lo sustituye con un modelo realmente no muy innovador que es el Instituto de Salud para el Bienestar. Quizás lo único que yo extraño en el libro es una discusión más a fondo de este cambio de rumbo. en un momento en que había un amplio consenso que el libro recoge sobre hacia dónde había que dar después esas reformas de la primera parte del siglo XXI que habían creado ya, habían homologado la arquitectura financiera del sistema de salud donde el siguiente paso era ya la integración, la libre elección, la portabilidad plena, se habían hecho avances, pero había que llevar eso y que hubiera cumplido con la promesa de campaña del actual presidente de la República y su visión muy alentadora que era básicamente adoptar el modelo dominante de la OECD aquí se le dijo que sea el modelo escandinavo que sería como el modelo de Dinamarca. No fue eso lo que se implementó, sino más bien un modelo de monopolio público que básicamente retrocede al sistema de salud al diseño que tenía en los años 70 del siglo pasado. Se deja intacta la segmentación que era yo, al menos de mi parte, la gran expectativa que había que un gobierno con la legitimidad que tenía y que tiene el actual podía ya vencer los intereses corporativistas que se habían opuesto a ese último paso de integración. En cambio, en vez de hacer eso, justamente se deja intacta la división. De hecho, se reintroduce esa vieja división entre derechos habientes y derechos carecientes al desmantelar el mecanismo de aseguramiento público que representaba el seguro popular. Evidentemente, en el momento en que se escribió este libro era todavía muy temprano y yo espero que en futuras ediciones, porque realmente espero que hayan nuevas ediciones de este libro, se haga ese tipo de análisis. Celebro, y me parece un acierto, haber agregado la postdata que examina los impactos iniciales del manejo de la pandemia. Obviamente, eso también ha cambiado muchísimo desde la publicación cuando se escribió esta postdata. Habrá que hacer ese análisis de lo que ha pasado, pero eso da material para una nueva edición de este libro. Y yo espero, lo que sí creo que va a ser muy importante, y será muy importante que los ciudadanos en México y la comunidad internacional insistan, es en que se mantenga la tradición de evaluación rigurosa independiente. Creo que eso ha sido una característica distintiva de las reformas que empezaron en México desde 1983 cuando se reforma la Constitución. Se inaugura toda una era de gran rigor técnico, analítico con un compromiso de evaluación como las que caracterizaron al Sistema de Protección Social y Salud. Otro tema que se eliminó fue esa obligación legal de evaluar y rendir cuentas de evaluaciones independientes. Yo creo que hay otro programa en México tan evaluado como fue el Sistema de Protección Social y Salud, quizás solamente igualado por el antiguo programa Oportunidades, que también ha desaparecido. Lo que no debe desaparecer es la tradición de evaluación rigurosa, independiente, regular. Y en ese sentido, esta primera versión, esta primera edición a día de ahora espléndido análisis, descripción de las bases históricas que nos lleva hasta este momento crucial, al parte de aguas en el que estamos ahora con los efectos de la pandemia y con un nuevo rediseño del sistema de salud. Creo que este tipo de tradición debe mantenerse. Termino pues felicitando nuevamente a los autores y promotores de este libro, recomendando ampliamente su lectura y agradeciendo nuevamente la invitación del Instituto Nacional de Salud Pública que nuevamente cumple su función vital de ser el foro por excelencia de la discusión razonada sobre el presente y el futuro del sistema de salud en México y en México. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Frank. De verdad que su participación nos lleva a una reflexión a todos, pero principalmente muy valiosa para los investigadores jóvenes, para los estudiantes de la Escuela de Salud Pública que seguramente están escuchando este seminario, acerca de la relevancia de la continuidad de políticas públicas en salud efectivas y las lecciones que conlleva esta situación actual de crisis del sistema de salud, que tendrá que ser retomada en las futuras ediciones que tenemos que puedan darse. Gracias de nuevo por su reflexión. Les recuerdo que está abierto para sus preguntas y comentarios. Estamos recibiendo algunas y ya las estamos aquí anotando. y ahora me gustaría darle la palabra al doctor Miguel Ángel González Locke para que haga su comentario respecto a algunos puntos interesantes del libro. Adelante, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, doctora Hortencia Reyes, por la oportunidad. Antes que nada, quiero hacer un agradecimiento amplio a las muy extensas y diversas personas que han colaborado para la publicación de esta obra. Y después quisiera hacer una puntualización de aquellos aspectos que a mi juicio destacan en la obra, en los que con el equipo de investigación tal vez logramos una mayor innovación, más allá de haber establecido una síntesis como tal. Entonces, por supuesto, quiero agradecer a Greg Marcheldon, primero la gran visión que tuvo de establecer el Observatorio Norteamericano de Políticas y Sistemas de Salud, y después pues de invitarme a formar parte del equipo, ser su director para México, y darnos la oportunidad de haber conseguido el financiamiento para lograr esta obra. Con Greg ha colaborado Sara Allen, siempre muy acuciosa, nos ha apoyado enormemente en la edición de la obra. Ella participó muy detalladamente en la revisión y edición. Quiero agradecer, por supuesto, al equipo autor. Entonces, a la doctora Hortencia Reyes, su invaluable apoyo, sobre todo para los capítulos de servicios de salud y de recursos. A la doctora Lucero Caguana, que tuvo a su cargo el financiamiento. A la doctora Edna Maday Méndez, que enfocó también con la doctora Reyes en los aspectos de servicios y recursos. A la doctora Alejandra Balandrán, que enfocó en los temas de necesidades de salud. Y quiero agradecer también a la doctora Nelly Salgado y la doctora Blanca Pellcastre, por su contribución a los aspectos de salud en la frontera, que fue un aspecto que también tocamos con cierto detalle. Quiero, por supuesto, agradecer también al Observatorio Europeo y a Joseph Figueras en particular, por la oportunidad de publicar en el contexto de tan importante iniciativa, pero sobre todo por, como ya se mencionó, décadas de esfuerzo para desarrollar los libros del hit, The Health in Transition, esa serie estupenda que para mí ha formado... Bueno, también atestigué desde sus inicios todo lo que ha sido su desarrollo, no solo con los hits, sino también con otros autores como Richard Saltman y muchos otros que han producido una tradición de análisis y discusión de la cual todo el equipo investigador y yo en particular aprendimos muchísimo a lo largo de los años. Les recomiendo en particular la lectura de los hits de Economou y colaboradores para Grecia, de Los Calzo y colaboradores para Italia, de García Armesto y colaboradores para España y de Buss y Blumel para Alemania, que fueron hits de los cuales, bueno, para el desarrollo de esta obra nosotros estuvimos leyéndolos y siempre buscando, además de tener pues por supuesto la guía del capitulado que nos marca el observatorio, siempre estuvimos leyendo estos sistemas porque para México representan la mejor experiencia europea, sobre todo en cómo superar la segmentación, el corporativismo y el autoritarismo en los sistemas de salud y voy a abundar en esto un poquito más adelante. Entonces, en términos de los principales análisis que realizamos, primero lo que fue el análisis histórico, pues sí, nos dio siempre mucha motivación y mucha iniciativa. Insisto, todos los hits, máximo los que acabo de mencionar, tienen ese mismo detalle en el desarrollo histórico de los sistemas de salud. Todos de alguna forma enfocan, es una tradición de investigación socio histórica que se llama la dependencia de trayectorias, path dependency, en donde identifican diferentes hitos en la historia del desarrollo de los sistemas de salud que han de alguna forma determinado el futuro, que han constreñido la toma de decisiones y que llegue el momento, una coyuntura específica en el cual finalmente hay una ruptura y que es la que permite esa superación de las restricciones, llevando eventualmente a la cobertura universal. En nuestro caso, sin lugar a dudas, esa trayectoria de dependencia inicia con el presidente Plutarco Elias Calles y la formulación que él hizo, aprendiendo de Mussolini, y hay mucha evidencia en ese sentido, la formulación que hizo del Instituto Nacional de Salud Pública, que en ese momento el nacionalismo muy en boga era la visión que él tenía para el sistema de salud de México y que establece paso por paso lo que sería la estructura del Instituto Mexicano del Seguro Social y como bien nota la doctora Carmen García Peña, a quien le agradezco muchísimo su reconocimiento de esta labor, ese desarrollo de esa formulación que si bien encontró obstáculos hasta 1943 para su implementación y sobre todo el principal obstáculo, sobre todo con el presidente Cárdenas, quien tenía una visión muy diferente del sistema de salud, pero que debido a la oposición que enfrentó ya a la expropiación petrolera, ya no pudo implementar, que era realmente un sistema de salud democrático y universalista, pero entonces llega Ávila Camacho e implementa tal cual la propuesta que formuló el presidente Plutarco Elias Calles, el INSS reconoce en esa trayectoria y sin embargo, muy importante, esto se da en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, cuando el informe Beveridge es discutido por todos los países aliados que forman parte del Tratado del Atlántico y que llama a la seguridad social como una visión de futuro para la paz, como un arma moral fundamental para el frente del país, el home front, para fines de darles esperanza de que después de la guerra iba a haber un mejor mundo con una seguridad social universal. Bueno, ese informe Beveridge fue discutido en México en 1941 justo en los momentos en que empezaba a circularse. ¿Por qué? Porque el informe Beveridge fue, insisto, con el presidente norteamericano en el momento que lo retomaron pues como esa visión y sin embargo, en México, por esa trayectoria de dependencia y esas restricciones, la visión de la seguridad social fue más bien del carácter corporativista, justamente la visión que el Tratado del Atlántico trataba de rivalizar y que era la visión corporativista de los regímenes fascistas y que el propio Hitler habría de retomar llevando en un sentido autoritario al sistema alemán. Pero bueno, eso es lo que está pues de interés y creo que nuestra narrativa histórica debe leerse pues, insisto, en comparación con Italia, Grecia y España, países en los cuales en estos mismos momentos se está dando también una respuesta al informe Beveridge, pero justamente en el sentido corporativista que México de alguna forma integra. Luego, ya viendo más los aspectos funcionales, el derecho a la salud es algo que discutimos en mucho detalle, en parte justamente porque el capitulado así nos lo obligaba, porque el capitulado trae incluso una tabla que repiten todos los heads para analizar cuál es la situación del derecho a la salud en México y que nos da amplia oportunidad para establecer que pues tenemos un derecho diferenciado. Y aquí quiero hacer un paréntesis para el desarrollo de la obra y nosotros elaboramos una nota metodológica del por qué no íbamos a utilizar la palabra, que para mí ya es una grosería, derecho a bien. Ya el doctor Frank siempre ha sido crítico de esa palabra, que ya habla ahorita de cómo es que, siguiendo a César, hablan de derechohabientes y derechos carecientes, pero derechohabientes, para empezar, es un término que acuñó Francisco Franco justamente en los años 39, 40, para designar justamente a quienes habrían de tener derechos bajo su sistema, digamos, fascista, su sistema, digamos, de seguridad social. Entonces, más allá de esos orígenes que justamente forman parte de esa trayectoria de dependencia, nosotros discutimos, aun cuando la obra está en inglés, no íbamos a estar usando rights holders, pero tampoco era una denuncia, pues, al término derechohabiente, porque en el contexto del derecho a la salud, todos los mexicanos, incluso todos los residentes en México, somos derechohabientes. Y esa es la forma en la que debemos utilizar el término y ya exigir que el seguro social modifique esa ley, que ya repito sus orígenes, la ley del seguro social, que establece que hay derechohabientes, que hay afiliados, que hay beneficiarios y que realmente llevan a sostener y mantener esa trayectoria de dependencia. Bueno, más allá de... Bueno, el derecho a la salud también nos lleva a hablar de la regulación. Retomamos un trabajo que escribió el licenciado y maestro Ignacio Ibarra, justo pionero también del Seguro Popular, quien analizó en esa obra la estructura financiera y sus aspectos legales, publicamos en Salud Pública de México, en donde él, más que nadie, está clarísimo en cómo la Ley General de Salud sostiene una discriminación fundamental en la regulación a la hora de impedirle a la Secretaría de Salud el que sea una instancia rectora dentro de los institutos de seguro social. En efecto, van a ver allí, y lo analizamos en la obra, cómo es que la Ley del General de Salud excluye esa rectoría y la hace sólo de carácter voluntario. En pláticas que tuve con el doctor Guillermo Soberón, hablamos de ese tema y él abordó cómo es que tuvo que aceptar esa limitación en la Ley General de Salud por la enorme oposición del corporativismo y, en particular, del líder Fidel Velázquez de la CTM, que era dominante en ese momento, y que sólo aceptó la Ley General de Salud bajo condición de que la Secretaría de Salud quedara al margen de la regulación obligatoria. Eso tiene enormes consecuencias para la capacidad rectora del Estado que, como ya bien señaló James Fitzgerald, vimos cómo es que, perdón, James Fitzgerald, vimos cómo es que ha limitado el Estado el Estado de Salud y el Estado de Salud. Creo que tenemos aquí un pequeño problema del... ¿Perdón? Miguel Ángel, te congelaste un poco, pero continúa, por favor. Gracias. Bueno, repito lo de recursos humanos. Para poder identificar y cuantificar la situación de recursos humanos y compararla con la OCDE, identificamos cómo es que no existe en México una estadística fidedigna del total de los recursos humanos en salud, ni siquiera del total de médicos. Cómo es que lo que reporta la Secretaría de Salud tiene una subestimación muy importante debido a que se basa en el, digamos, el registro de plazas y no de personas que forman parte del sistema de salud. Entonces, hay duplicación. Lleva a que la densidad de médicos sea mucho más elevada de lo que otras fuentes, como la encuesta nacional de ocupación y empleo, sugieren. Y nosotros hacemos esa aclaración. Y bueno, el que no exista, pues, un registro universal de recursos humanos justamente impidió que durante la pandemia pudiera enfocarse de manera rápida y efectiva en la protección de los recursos humanos, sobre todo en el tema de vacunación. Y cómo es que ahora hay médicos privados, bueno, que se dice privados, que han quedado al margen del sistema por carecer de registros efectivos que permitan realmente este abordaje. También hablamos, y este es un tema que el doctor Julio Frank siempre ha tomado, experto él, en el tema de recursos humanos, el tema de las profesiones. Cómo es que en México realmente no existen profesiones de salud. No hay una profesión médica, profesión de enfermería, profesión de trabajo social, etcétera, por la subordinación que han tenido los recursos humanos al Estado y, por lo tanto, el bajo perfil que tiene la autonomía profesional para poder participar. E indicamos, por ejemplo, que sólo no más del 20% de los médicos en el país pertenecen a algún colegio o asociación. Luego tenemos temas de calidad de la atención. Vemos cómo justamente la segmentación ha llevado a que se fragmente el sistema y se fragmente sobre todo los procesos de atención, los care pathways, de tal suerte que cada año alrededor del 38% de los afiliados al Seguro Social pierden su acceso, pierden su afiliación y se ven obligados a ser atendidos sea por Secretaría de Salud o por el sistema privado. Año con año 38% pierden su afiliación y dejan de ser beneficiarios. De tal suerte que, bueno, y entre la población que padece diabetes, este porcentaje, si bien no tan alto, es 21%. Y esto, pues, realmente es desastroso. Es como año con año una quinta parte de las personas afiliadas al Seguro Social obligadas a interrumpir tratamientos. Bien, finalmente, y ya sobre el tiempo, vemos que hay una oportunidad para apuntar a una reforma integral. Ya lo mencionó el doctor Julio Frenge, como es que este era justamente el momento de llegar allá con una reforma que recuperara de manera efectiva los esfuerzos. Bueno, ya para abreviar, justamente es cuando tenemos que aprender de España, de Italia y sobre todo de Grecia. En la capacidad que han tenido desde los años setentas en Italia, ochentas en España, y a partir del dos mil doce y sobre todo en dos mil diecisiete en Grecia, a raíz de la profunda crisis económica en ese país, cómo es que lograron superar su sistema muy parecido al mexicano, con diferentes seguros sociales, con un estado que cubría a los que carecían de acceso a estas cajas. Cómo es que se integraron en torno a fondos únicos, caso de Grecia o un sistema nacional de salud, casos de España y de Italia. Y, por supuesto, en América Latina lo hemos visto en Brasil, en Colombia, también esfuerzos importantes en Perú, también esfuerzos en Chile, en fin, y claro, Costa Rica, que unificó en torno a la caja del Seguro Social. O sea, sí, México, pues, es el último país corporativista en salud, me atrevo a decirlo, que mantiene esa rigidez de segmentación. Me atrevo a decir, y James me podrá corregir, no hay Estado latinoamericano, y mucho menos europeo, que mantenga esa fragmentación, esa segmentación, en perjuicio directo del sistema de salud. Muchas gracias nuevamente a los panelistas por sus excelentes comentarios que vamos a tomar con mucho interés. Ojalá y tengamos oportunidad de participar en una segunda edición. Si no, quien lo haga, estos comentarios serán resumidos para que los podamos abordar. Muchas gracias, Hortensia. Muchas gracias, Miguel Ángel, por resaltar puntos importantes de la obra. Pues, esperemos que esto motive para que la lean. Una pregunta es, ¿dónde se puede conseguir el libro? Pues, está disponible por internet. Pueden bajarlo. De hecho, nada más en un buscador con las figlas kits, el nombre del libro. Y también las otras obras del Observatorio Europeo de los otros países y del norteamericano, que son muy interesantes, vale la pena consultar. Pues, para cerrar de manera muy relevante este seminario, le vamos a dar la palabra al doctor Josep Figueras, director del Observatorio Europeo de Sistemas de Salud y Políticas de la Organización Mundial de la Salud, para que nos ilustre acerca del observatorio y de toda la riqueza que tienen estas publicaciones europeas. Adelante, por favor, doctor Josep Figueras. Muchísimas gracias. Añadir también mis gracias por haberme invitado y por el privilegio de ser comadrona o matrona de lejos de este nuevo hijo del Observatorio norteamericano. Es un privilegio enorme, un placer enorme estar hoy con ustedes y que me hayan invitado. Miguel Ángel, me gustaría poder responder, no solamente a ti, a vosotros, a ustedes, vuestros comentarios, porque me han parecido fascinantes. Lo que me gustaría, quizá, pasarme mi presentación y dedicarse al debate. Hace muchos años, Miguel Ángel, hicimos un trabajo que se llamaba el paradigma mediterráneo de las reformas, en las cuales hablábamos precisamente de esta pregunta tuya de por qué estos sistemas nacionales de salud. Y hay que añadir también Portugal, que Portugal no es mediterráneo, y en todos los casos fue debido a la instalación de democracias. Recuerdo una reunión con todos los ministros en Portugal, después de la institución, después de la dictadura militar, donde se puso en marcha el Servicio Nacional de Salud y sus reflexiones sobre la democracia y el Servicio Nacional de Salud. Bueno, en fin, mi trabajo hoy era un poquito, como somos el observatorio más viejecito, 20 años ya, y hemos visto el nacimiento con gran placer del norteamericano. Greg, qué placer trabajar contigo, qué placer trabajar con todos ustedes, amigos desde hace años, los que he aprendido tanto, tantísimo. Tenemos el asiático, el pacífico también, con la OMS ahí, y ahora Gage está financiando, estamos trabajando con África, para establecer ahí un observatorio. Pero yo lo que quería hacer, como venía en esta diapositiva, era reflexionar con ustedes, como más viejecito que los demás, de qué manera esta monitorización, estos hits, de qué manera estas comparaciones pueden maximizar el impacto en política sanitaria, y cuáles son las reflexiones, cuatro reflexiones breves, desde el observatorio, debería decir, del Observatorio Europeo. De alguna manera, hoy estamos con investigadores, pero una de las áreas que nos ha hecho sostenibles a lo largo del tiempo ha sido por este Knowledge Brokering, por esta transferencia del análisis a la práctica política y al soporte político. Y quería, de manera humilde, de alguna manera compartir con ustedes algunas de estas lecciones y cómo el hit. El hit ha sido un poquito nuestro nacimiento. A partir de ahí, vamos haciendo análisis, mucho policy dialogue, mucho soporte, mucho trabajo con los tomadores de decisiones que han hecho, al fin y al cabo, nuestra sostenibilidad posible al cabo de los 20 años. El primero sería, ya se ha hablado, lo que es el Health Systems and Policy Monitor, esta red, esta plataforma a la cual Greg y los compañeros de Canadá y Estados Unidos están participando y esperemos que México también y también nuestros compañeros muy pronto del observatorio Pacific Observatory Afro también. Lo importante que es, estas personas que ven ahí, estas son nuestra sangre, estos son nuestro corazón. Es decir, ellos, ellas, son estas instituciones, estos individuos que, si bien son aceptados por los Estados miembros europeos, son independientes, están basados en universidades y mantienen esta independencia fundamental y nos ayudan, además de la independencia, a hacer análisis de objetivos y la monitorización continua. Este timeliness. El HIT, como ya se ha dicho, como han dicho ustedes, se hace de ejercito muy pronto. ¿Cómo hemos de mantenerlo activo? Y esta plataforma que ven ahí en esta transparencia es fundamental. Esta plataforma les permite, me hubiera gustado tener tiempo para jugar con ella, les permite escoger el país, les permite escoger qué funciones quieren ustedes comparar y comparar y bajar PDFs con esas comparaciones. De hecho, buena parte de consultores europeos están ganando sus dineros simplemente utilizando esto y revendiéndolo a sus clientes, lo cual me encanta. Es una buena manera de que el trabajo se utilice, al fin y al cabo. Por tanto, en esta sostenibilidad, en esta capacidad de tener soporte, de ayudar a la policy making, está esta red de instituciones que se mantiene viva, que es muy estable, que están monitorizando continuamente, actualizando continuamente y ahora es posible, si a ustedes les interesa, nos decías Miguel Ángel que te interesa, Grecia, España, pues simplemente cada vez que hay un cambio en el sistema recibes un correo, un correo que te da, que te explica cuáles han sido los cambios, a los cambios últimos y además te liga, hay un attachment a lo que está pasando en el país. También lo que ha sido muy útil para nosotros es que en algunos países no es un solo autor, como en México también, felicitaos por cierto, me ha encantado leer el análisis, soy un estudiante de México desde hace muchos años y me ha encantado, lo he disfrutado muchísimo. En algunos países como Bélgica y algunos otros hay toda una red de instituciones que de alguna manera debaten el HIT, incluso en el Reino Unido donde hay tanta investigación, no existe otro trabajo que de alguna manera analice el sistema en una forma integrada, comparativa y además, como decía, lleve varias instituciones en conjunto. En el caso del Reino Unido, la base del HIT va a servir para hacer análisis de los cuatro estados, las cuatro naciones del Reino Unido, como saben, Inglaterra, Wales, Holanda del Norte y Escocia. Para esto ha sido tremendamente importante. Esto nos ha permitido también tener esta red. Pusimos en marcha en tres semanas esta red del COVID, que sigue un poquito, son los mismos network, que permite lo mismo. Tenemos un marco comparativo, en este caso mirando las reacciones en salud pública, farmacéuticas, pago, financiación alrededor de la respuesta del COVID, y te permite también comparar respuestas, escoger países y comparar las respuestas. Esta agilidad en un momento de COVID ha sido fundamental. Al mismo tiempo, hemos animado a nuestros correspondents, a nuestros analistas, a hacer estos análisis quick and dirty, podríamos decir, que luego hemos transformado en papeles, en artículos serios, rigurosos de investigación, pero que al principio son dos páginas publicadas muy rápido. Por ejemplo, las últimas ahora eran sobre la vacunación, quién estaba vacunando los 22 países miembros, si eran enfermerías, si eran farmacéuticos, si eran otros profesionales formados. Esta información rápida que extraemos de los hits, de las redes, es fundamental a la hora de tener impacto en la política. Pero otro tema muy importante ha sido el hit. Como les decía, a partir del hit tenemos muchos otros trabajos, muchos estudios. Sobre todo, esta habilidad... Primero, importante, la asociación con Health Policy, con esta revista, ha permitido a los miembros de esta red publicar, con un análisis, obviamente con una revisión rigurosa como la de Health Policy, publicar buena parte de estos trabajos. Es decir, hay un incentivo académico. Pero al mismo tiempo, esta base nos ha permitido hacer lo que llamamos la rapid response. Es decir, el tailored rapid response. Esta habilidad, cuando nuestros partners, cuando nuestros Estados miembros están a punto de introducir reformas, es importantísimo que en dos o tres semanas podamos responder con lo que están haciendo otros países. Tener esta red, tener los hits, nos permite dar esta respuesta muy rápida que todos los Estados miembros necesitan. Nos ha permitido también hacer los comparative trends, los que estaba hablando Greg, en este caso, en el tema de regulación farmacéutica. Y ahora estamos trabajando en la financiación salud dental, una Health Data Linkage. Es decir, el hit como un elemento de este puzzle que nos permite hacer estos estudios comparativos y, sobre todo, dar esta respuesta. Es decir, la evidencia para nuestros policy makers, y aquí no hace falta que se lo diga a ustedes, cuando muchos de ustedes tienen muchísima experiencia en ello, la evidencia no es interesante, solo lo es en aquel momento, en estas ventanas de oportunidad, es cuando la evidencia comparativa con el benchmarking es muy valioso. Y el hit y esta red es fundamental para proveer esta evidencia de forma muy rápida. Y a la hora de proveer esta evidencia, hemos aprendido que el hit está en el centro ahí. Hemos aprendido que necesitábamos infographics, necesitábamos hacer benchmarking y resumirlo y presentarlo para distintas audiencias. Es decir, el hit, cuando empezamos con la... Aquí tienen tres países, Finlandia. Empezamos unos nuevos trabajos con la CDE y la Comisión Europea e hicimos estos profiles de países que de alguna vez se alimentan del hit. Estos profiles tienen diez veces más visibilidad que el hit. Son cortos, tienen muchos infográficos, tienen mucho benchmarking, pero lo importante es que sin el hit no podrían existir. Es decir, el hit da la credibilidad, el análisis, para luego ser capaz de hacer este benchmarking. Y es curioso como, estando haciendo esto por la Comisión Europea, al principio, en la primera generación, en el 18, al 19, cuando lo presentamos, estábamos muy preocupados, presentando a todos los Estados miembros, con todos los ministros presentes en el Consejo, de cuál iba a ser su reacción al hacer el benchmarking. ¿Por qué? Y gracias a la independencia de esta red, gracias al hit, gracias a la solidez y objetividad, aceptaron lo impensable que es benchmarking entre los países de la Unión Europea. Es decir, ¿cómo podemos utilizar este material para hacer benchmarking, para tener al fin y al cabo, y al cabo aquí, este impacto que para nosotros es muy importante? Es decir, ¿cómo integrar este análisis para dar soporte a la toma de decisiones? Es un tema del que estoy hablando en casi cada una de mis diapositivas. Es decir, por ejemplo, el hit ahora que ven la presidencia austríaca de la Unión Europea, ahora los hit se están convirtiendo, cada país aprovecha su presidencia para presentar su propio hit. Aquí, este es el Consejo de Ministros, donde estaban mirando la presentación del sistema austríaco. La idea aquí, el concepto que quiero venderles a ustedes es que el hit es útil cuando lo utilizamos, cuando hay una ventana de oportunidad, ¿no? Como decía Macmillan, creo que era aquello, events, dear boy events. Es decir, cuando los policy events están ahí. Hacemos un hit muy rápidamente cuando hay un cambio de ciclo político, cuando hay una conferencia de ministros, cuando tenemos las conferencias de la Unión Europea de las presidencias. Es decir, es cuando hay un momento de reflexión y cuando estos análisis tienen un gran impacto. Esto es para animarles, Miguel Ángel, Toda Reyes, por todo el trabajo que han hecho, porque a veces es ingrato, y animarles a que continúen, a que continuemos actualizándolo, porque el impacto puede llegar a ser masivo, no solamente con los estudiantes analistas, pero al final, al fin y al cabo, a aquellos que queremos convencer que son los políticos sanitarios. No convencer, queremos que utilicen este material para tomar decisiones. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Espero que haya añadido un poquito más al entusiasmo que sentimos en estos momentos por este trabajo y por este nuevo hit para México. Muchísimas gracias, doctor Figueras, por esta estimulante presentación que nos abre además un panorama de todas estas posibilidades de consulta, de material valioso que se tiene por parte del observatorio. Esto va a ser muy importante, estoy segura de que lo han estado teniendo muy anotado todos los participantes. El doctor Miguel Ángel González Bloch, ¿quiere hacer un comentario, Miguel Ángel? Bueno, gracias su obtencia. No, era para agradecer también a los más de 129 participantes que están conectados y que veo nombres de mucha estatura, todos ellos estudiantes, alumnos, maestros, funcionarios, en fin, agradecer su participación. Sí, gracias, Miguel Ángel. Me uno al agradecimiento y también a los comentarios y preguntas en el chat. Pues ha despertado mucho interés, en particular tenemos preguntas acerca de, pues, el desempeño del sistema de salud ante esta pandemia y algunas otras preguntas que desafortunadamente ya no va a dar tiempo de que se respondan porque tenemos dos minutos nada más restantes del seminario. Pero quisiera, tal vez, pues, centrar en una pregunta de Mario Osorio que resume muchas de las preguntas que hemos recibido y pregunta cuáles serán los principales retos del sistema de salud de México cuando concluya la pandemia. Tal vez, doctor Feng, la doctora García Peña pudieran, quisieran dar una leve respuesta a esta pregunta, una pregunta realmente difícil. Bueno, en un minuto. La pandemia no fue tanto un iniciador como un acelerador de cambios. Entonces, los retos que vamos a tener después de la pandemia son los retos que teníamos antes, pero muchísimo más intensificados porque, en primer lugar, la pandemia demostró de manera muy ostensible a la gente las limitaciones del sistema actual de salud y la forma en que se están haciendo determinadas las políticas públicas. Por ejemplo, el debilitamiento de los órganos autónomos como el Consejo de Saludidad General, el debilitamiento del Programa Nacional de Vacunación, etcétera. La pandemia misma mostró las debilidades anteriores y las debilidades más recientes del sistema de salud. En segundo lugar, creó una crisis económica de manera que hace aún más notorio el reto del subfinanciamiento. Y en tercer lugar, ha generado una crisis social donde se han puesto de manifiesto las enormes inequidades en general en la sociedad mexicana, pero muy reflejadas y magnificadas por el sistema de salud. Entonces, ¿qué pase después de la pandemia? Va a depender de las decisiones que tomen no nada más los gobernantes, sino sobre todo los ciudadanos. Hay un camino que es seguir como íbamos antes de la pandemia. Creo que la pandemia se manifiestó que ese camino no nos va a llevar a un buen resultado. La otra es, como ocurrió con el informe Beveridge, en medio de una gran crisis como fue la Segunda Guerra Mundial, catalizar un surgimiento de una necesidad de una reforma que mire hacia adelante, no que mire hacia atrás, sino que mire hacia adelante. Esa agenda de dar el paso definitivo hacia un sistema realmente universal, no segmentado, no corporativista. Creo que la pandemia, por los efectos devastados que ha tenido, no puede inspirar a los ciudadanos y ciudadanas de México a exigir ese cambio de rumbo hacia el futuro. Gracias, doctor. Doctora García Peña. Yo estoy, por supuesto, de acuerdo con el comentario del doctor Frenk. La pandemia no hizo otra cosa más que poner en evidencia las fallas del sistema que ustedes han señalado con tanta precisión en el texto. Y, por supuesto, ojalá, ojalá que la pandemia pudiera servir de aliciente o de estímulo para la real transformación del sistema y lograr esta famosa y llevada universalización de la salud para los mexicanos. Lo que sí creo es que, además, va a haber un serio problema. De hecho, ya lo estamos enfrentando, que se adicionará a los obstáculos ya existentes, que son el diferimiento de la atención y la ruptura de los procesos de atención para todo el resto de situaciones que no tenían que ver directamente con COVID. Hay un enorme, enorme retraso y eso va a tener un efecto en el sistema. De hecho, ya lo está teniendo muy grave. Entonces, eso sería una adición más a lo ya comentado. Gracias, doctora García Peña. Quiero agradecerle a la doctora Lucero Caguana, autora también de la obra, que nos está poniendo en el chat la liga para acceder a los documentos. Gracias, Lucero. Y ya nada más por último, un comentario importante de la doctora Lucero Caguana, farmacéutica hospitalaria que es reconocida en nuestro país, que nos insiste en hacer énfasis del papel del farmacéutico, aspecto muy importante dentro del sistema de salud para mejorar la calidad y como parte del equipo de salud. Pues desafortunadamente se nos ha terminado demasiado rápido el tiempo. Este seminario ha sido de lujo con los connotados participantes a quienes, a nombre de los autores, a nombre del doctor Rivera y de toda la comunidad del Instituto, queremos agradecer su tiempo, su disposición para este seminario. Bueno, pues con esto yo cerraría el seminario y pues esperemos, vamos a tener el seminario grabado en unos días en la página del Instituto, así que pueden ustedes acceder a él. Muchísimas gracias de nuevo a todos nuestros ponentes y gracias a todos los participantes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, felicidades. Gracias.